Muy bien, en esta oportunidad vamos a aprender cómo y qué chequear en un televisor de PCB única genérico con stand-by correcto que no prende. El hecho de que tenga correcta la fuente stand-by indica que no es la fuente la causante por la cual el televisor no enciende, ni siquiera el LED. En esos casos la causa más común es por falla del SO o sistema operativo, el software o firmware. ¿A qué nos referimos con esos términos, con SO, SOFAR o firmware? Básicamente a lo mismo, a un programa o conjunto de instrucciones que digitalmente se graban en una memoria, ya hablamos un poquito de la memoria, para que el microprocesador las lea y ejecute esas instrucciones. Cuando dichas instrucciones se alteran o se corrompen por algún motivo, el microprocesador no es capaz de leerlas y al no leerlas, pues mucho menos ejecutarlas. Al no ejecutarlas, con tan solo una instrucción que se dañe, simplemente el proceso se detiene y el aparato no enciende o si llega a encender no funciona correctamente. Eso es lo que significa, cuando dicen se dañó el firmware, se le dañó el software. No es un daño físico, es un daño de software, es un daño que consiste en un programa que se graba en las memorias. Para esos casos la solución es, sencillo decirlo o describirlo, basta con cargar o grabar de nuevo el archivo con las instrucciones, eso es lo que hay que hacer. Sin embargo, realizarlo implica varias cosas, por ejemplo, una de ellas es conseguir el archivo correcto, la segunda, cargar o grabar el archivo en la memoria, y la tercera es obtener la memoria grabada con el firmware, que puede ser una posibilidad en caso de que no podamos aplicar las dos anteriores. En este punto seguramente se debe estar preguntando, ¿y dónde? ¿y cómo se consiguen esos archivos? ¿Cómo se cargan o se graban los archivos en el TV? ¿O con quién me consigo la memoria ya grabada? Sepa que cada pregunta tiene su respectiva respuesta. ¿Qué tienes que hacer? Sigue el enlace correspondiente aquí en la descripción del video, en la parte inferior, o búscalo en nuestro canal. También está saliendo en la pantalla los respectivos enlaces para ayudarte con esta parte. De todas maneras, sepa de antemano que son cosas que simplemente tenemos que aprender. Poder conocer y buscar cuál es el más práctico para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.